Continuamos y entonces luego, Amado, puedes entrar. Los casos que han pasado acá, muy lamentable, con periodistas que gozan de una gran credibilidad en nuestro país, personas que han mantenido siempre una posición de frente y que han toda su vida trabajado defendiendo los intereses de la nación, recordar lo que pasó en CDN con Altagracia Salazar, lo que pasó con Nieves Martes y ciertamente ellos fueron quienes decidieron. ¿Con quién? ¿Con Nieves Martes? No, no, no. ¿Cómo es? Ricardo Nieves. Ricardo Nieves. Que cruce. Sí, sí. Ricardo Nieves. Se llama dislesia. Sí. Caballesca. No voy a decir lo que pensé. A propósito, saludos para Nieves Martes. Sí, esa fue la que pensé. Con la amiga Nieves. Entonces, saludos y para su padre. Claro. Que estuvo compartiendo con nosotros. Félix Martes. O sea, sí, ciertamente, sí, sí, ciertamente ellos fueron quienes decidieron salir de ese programa interesantísimo que hacía importantes aportes desde la tribuna que realizaban cuando se les impone, sabemos a este señor, una de las llamadas bocinas, quieran o no, nosotros acá, así es que le conocemos a esos periodistas reconocidos por asumir todo el tiempo una defensa a favor del gobierno. Y los que asumen la defensa, la contra del gobierno también son bocinas. Porque es en bocinas del pueblo. Eso es lo que se supone que debemos de hacer los comunicadores y los periodistas. No, no, no. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué yo no te compro lo que tú dijiste al principio? Porque si así fuera, el doctor Fadul tuviera muerto. Claro. O tuviera preso. Porque ese sí es un irresponsable. El doctor Fadul lo sacaron de creer. Amado José Rosa, ¿de dónde hace? Espérate, no, espérate. Ese se cree que tiene licencia de curso para decir lo que sea, cualquier cosa que se le ocurra. Eso no es, ni es televisión, ni es comunicación. Aquí hay libertad de expresión. Ese es el que dice droga. Ese mismo. Porque yo te voy a decir una cosa. No hay un solo periodista, ni un solo comunicador de este país que sepa. Que los grandes emporios de la comunicación están en manos de empresas, de comercios. Y esa gente no van a permitir que nada afecte a su negocio. Ajá. Solo empresas como esta, regionales, como el caso de Telenor, donde ni Julio, ni Eugenio, ni nadie viene y te dice, mira, tú no puedes hablar de esto, no puedes hablar de aquello. Pero, ¿qué quiere decir eso que tú estás diciendo? Que se den a presiones o a cosas que le dañen sus intereses. Pero los periodistas lo saben. Claro, claro. Pero entonces, ellos asumen posiciones y cuando afectan el negocio de sus patronos, entonces tienen problemas. Pero no me diga a mí que es una cuestión. Porque yo no voy a decir una cosa. Tampoco dicen nada bueno del gobierno. Todo lo que dicen es malo del gobierno. Y no es verdad que el gobierno dominicano, este y lo que hemos tenido, ha sido siempre, o han hecho siempre, cosas malas e irregulares. Aquí se ha construido un país. Y lo ha construido Balaguez, Trujillo y el PLD. Vamos ya, entonces luego termino mi punto. Vamos a ver, buenos días. Sí, buen día. Adelante, dama. Sí, buen día. Sí, buen día, buen día. Buen día, buen día. Yo digo que está bueno para los que están en el poder, ¿verdad que sí? Vamos a darle oportunidad a los otros, ¿verdad? También estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. El PLD se va, ¿verdad que sí? El cambio va y el PLD se va. Es bueno darle oportunidad a otros, yo estoy de acuerdo con usted, dama. Pero recuérdese del 2004. Ya, me cabe. No, pero no, no, no compare, no compare. No, hay que no, hay que no. Oiga el cuco, oiga el cuco, oiga el cuco. ¿Recuérdese del año 2000, 2004? Pero Dios mío. Oiga el cuco. La estabilidad y la comida. Es decir, recuérdese, recuérdese, recuérdese a Quirino, recuérdese a Quirino. No, así. Pero Julio no se calla. Recuérdese. No, Julio no deja hablar a nadie. Pero oye, oye, oye. Usted es el que ha traído la moda aquí. Mira, entonces, hablar que ya Julio y Geryan se han tomado todo para ir. Figueroa. Vamos a darle espacio a la dama. Mira, hablar de este señor, como decía, de Ricardo Nieves, hablar de Altagracia Salazar, hablar de Edith Febles, en el caso del doctor Fadul, él no está en los medios de comunicación, de los medios de comunicación tradicionales. A través de las redes digitales se puede hacer, hay mucha más libertad, pero ciertamente es un irrespetuoso y no creo que comparar a Fadul con figuras como las que he mencionado, o sea, no es posible. Y lo que ha sucedido en el caso de Marino Zapete, sí, ciertamente, ciertamente no ha sido el presidente Medina, pero qué es lo que ha pasado con la cancelación del contrato que tenía en esa empresa. No fue porque el dueño de Teleradio América dijo, no, Marino, a mí no me gusta que tú digas eso. No, fue porque tuvo que ceder a presiones, que él mismo lo dijo, el dueño de Teleradio América. Presiones no, ninguna presión. ¿A qué tipo de presión? El programa del aire por las denuncias con pruebas que estaba haciendo, que también las hizo Alicia Ortega. Y tenemos una procuraduría que no ha dicho, esta boca es mía. Yo le voy a hacer una pregunta, entonces, al nombre de Teleradio América. ¿Qué responsabilidad se caía sobre él por esa declaración? Él pudo habernos dejado Marino ahí, pero porque ya incluso el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, estableció que lo que tú digas en este programa no es responsabilidad de la empresa. Que ven el Procurador de la República, que ven el Procurador de la República, le manda el Procurador a decirte a ti que saque un programa del aire a ver si no lo vas a sacar. La responsabilidad civil en ese caso. Sí, ya. Cuando tú lo haces, por ejemplo, o cuando la persona no tiene conocimiento de lo que tú vas a decir. Y cuando hay en un presupuesto 13.000 millones de pesos para publicidad, eso no tiene cómo tú defenderlo. Eso es agobiante, eso es para engañar al pueblo. Es que el dueño de Teleradio América no te va a decir, no, porque hay un Código Civil, le va a decir al Procurador, o esos miles de millones que se mueven a nivel nacional en lo que tiene que ver con la publicidad gubernamental, que de eso es que viven, ciertamente. Ahora, eso no quita que esté bien.